AMLO defiende a Noroña por comprar en City Market y dice que los fifís no van al super. Luego que el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña fue increpado por comprar en City Market, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en su defensa y aseguró que los fifís no van al supermercado. Además atribuyó el momento a la mentalidad del conservadurismo y que por eso se les tiene que educar. Es real, porque el que lucha por una causa justa, el que está a favor de los pobres, pues no debe de usar zapatos, sino guaraches. No se puede poner traje, no puede viajar en avión. A mí me lo han hecho antes. Una vez iba yo a Yucatán, en el avión, y me dijo un señor, oye, ¿por qué no se viene un camión de la Ciudad de México hasta Mérida? Digo, pues no, porque fíjese que tengo que ver varias cosas acá. Por su parte, Fernández Noroña se volvió viral en redes sociales tras darse a conocer una grabación donde un grupo de personas increpa a Noroña al comprar en City Market, supermercado que ofrece selectos y exquisitos productos, además que brinda una experiencia gourmet. A ver, los de otros también. ¿Qué está haciendo en City Market? Díganos, platíquenos. Sí, 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 exactamente. Sí, exactamente. Todos tenemos derecho. Todos. Todos tenemos derecho. Hola, señora. ¿Sí? Yo no soy hipócrita como usted. Sí, sí, sí. Sí.